y nos estamos preparando para vigilando los trópicos que es nuestro programa que sale por tampahoy.com así que bueno eso va a ser todos los miércoles pero si vamos a empezar el primero de junio así que esté atento sintonice. Mientras tanto aquí en estos momentos estamos mirando nuestro Max Defender Era nuestro radar porque como podemos ver estamos viendo bastante actividad pero miren donde fuera de lo que es nuestra zona nuestra área. Hace unas horas atrás estábamos vigilando que nuestros condados del interior mayormente Polk y Highlands habían tenido algunos aguaceros pero como podemos ver estos están empujando hacia la zona este del estado de Florida y es que estos aguaceros inclusive se van a estar desvaneciendo en las próximas horas también y es mañana muy probable que tengamos un patrón muy similar a lo que acabamos de ver sin embargo algunas tormentas pueden llegar a empezar al este de la I-75 así que paraguas en mano. Bueno vamos a ver que en las próximas horas mirando nuestro radar a futuro a eso de las 10 de la noche estas tormentas se irán desvaneciendo como les venía diciendo en forma este de la otra costa de lo que es en el estado de Florida y vamos a ver que para mañana por la mañana vamos a estar despertando mayormente secos con algunos nublados es posible como podemos ver algunos nublados que están entrando de lo que es el golfo de México a nuestra área y con temperaturas en esos 70 grados lo cual es bastante cálido en estos momentos estamos viendo que la temperatura está en 80 grados el punto de rocío se encuentra en 68 estamos un poco húmedo pero no demasiado no sobrepasamos esos 70 con el punto de rocío en el resto de nuestra región podemos ver que las temperaturas se encuentran en 76 en St. Peterburg 79 en Lakewood Ranch y 72 en Huachula entonces vamos a ver que estas temperaturas van a continuar bajando pero como les decía prepárense mañana nos despertamos cálidos más adelante les voy a traer los detalles de cómo va a estar el tiempo para este fin de semana